Las preciosas aguas cristalinas de Almería donde se sitúa una de las maravillas geológicas de España el parque natural de Cabo de Gata Níjar un terreno desértico que mezcla los ocres de la piedra y la roca con el vibrante azul del mar un espacio protegido en el que bucear con infinidad de peces sobre el espectacular fondo marino de corales y posilónicas Una costa a disfrutar por sus parajes de cine escenarios de múltiples películas por mar o por tierra en 4x4, caminando o en bicicleta Todo esto para descubrir sus playas, acantilados, albuferas, ramblas y llanuras y darte cuenta de que Almería está lleno de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!